Como esta ese cuerpecito, como esta ese cuerpecito Ya descansando me imagino Muchas bendiciones ahí a todos los que siempre se conectan A través de la página El Salvador Misaer Dome, la mejor página de Oriente La que siempre te lleva a lo mejor en videos para ti Así que saludos a todos Saludos ahí para toda la linda gente de San Miguel Estamos pasando aquí por metro, miren En este lindo anochecer Ya descansando todos, verdad Saludos ahí para toda esta linda gente que siempre ve en los videos De su servidor Misaer Gómez Aquí compartiendo las imágenes completamente en vivo Desde el departamento de San Miguel de El Salvador Muchos saludos ahí para todos Aquí está el McDonald's Saludos ahí para todos Yo siempre paso ahí por McDonald's echándome un vistazo Siempre paso por McDonald's echándome un vistazo Saludos ahí para todos Gracias por estar ahí Gracias a todos los que están comentando Muchos saludos a todos los que están comentando Muchas bendiciones Ahorita pues no les puedo, digamos, ir leyendo Por motivos de que fui manejando Pero sé que están comentando Sé que pues están divirtiéndose un poquito con el video No sé si la señal está bien Porque aquí casi no hay señal, imagínense Casi no hay señal por aquí Pero ojalá que se vea bien el video Por el momento San Miguel no ha llovido San Miguel no ha llovido Está seco todo Vamos a tocarla aquí por fuera Para que vean Vamos a tocarla aquí por fuera Vamos a hacer un buen ambiente Saludos ahí A todos los que siempre ven los videos Desde el servidor de Isabel Gómez Desde el territorio salvadoreño El Salvador, Isabel Gómez Saludos ahí para todos Querida, gracias Y yo lo que vamos a hacer A ver 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 Aquí está el capítulo del Jambéu, el capítulo del Jambéu, el capítulo del Jambéu. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video